Abogada, litigante y activista por los derechos humanos en el espacio digital. Es miembro de la Fundación Datos Protegidos, en donde ha trabajado en litigios sobre derechos digitales, privacidad y protección de datos personales. Bienvenida. Me equivoqué, perdón. Voy a partir antes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Y muchas gracias a la organización por invitarme. La primera pregunta que me gustaría hacerme y que me gustaría que todos nos hiciéramos hoy día, tiene que ver precisamente con cuánto importan los datos. Por supuesto a Google le importan los datos, en lo que se basa en su negocio, ¿cierto? Y al señor Zuckerberg se hizo multimillonario gracias a ello. Pero ¿qué pasa a nosotros? ¿Nos importan? Y si es así, ¿cuánto nos importan? Esa es una gran pregunta, creo yo. Porque, por ejemplo, partiendo desde mi propia experiencia, para ser muy honesta, yo ingresé a trabajar como colaboradora de la Fundación Datos Protegidos hace ya cuatro años. Y mi primera pregunta fue esa. ¿Qué es un dato? ¿O qué es un informe de Big Data? ¿Qué tiene que ver con todo esto, cierto? Porque no tenemos claro bien qué es lo que podemos entender por un dato. Entonces, cuando empiezan a hablar de datos, yo me imagino los tipos de datos. El dato sensible, el dato anónimo, el dato seguro, que ese es el más importante. Todos tienen que ser muy seguros. Y si vamos más allá aún, ¿qué es el tratamiento de datos? Porque el punto no solamente tiene que ver con lo técnico. Y qué es lo que me gustaría yo a ustedes plasmar en esta conversación. Porque el tratamiento de datos va más allá de lo que lo técnico significa. Lo importante de la pregunta es la que nos debemos hacer es esto. ¿Cuál es el uso que se le da a nuestros datos? Partamos de la base que son nuestros datos. Y en segundo lugar, que esos datos no solo son nuestros, sino que no solo implica que el dato sea una característica personal de nosotros. En cada like que yo doy, cada paso que doy con mi celular en el bolsillo, cada uno de los registros que las personas emanan día a día, ese es un dato. Y esos datos se van recopilando, almacenando, guardando en, no sabemos dónde, no tenemos muy claro, muy bien, pero que lo hacen las empresas y también los organismos públicos y privados. Dicen, que lo he escuchado muchas veces decir, que los datos son el nuevo petróleo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente tienen relación con el valor económico que se les da hoy día. Sin embargo, en mi punto de vista, creo que son más que el petróleo. Y aquí, quizás, alguien, algún científico que es presente va a disentir un poco conmigo, que tiene relación con, que para mí son más como el universo, que es como infinito. Porque todos los días producimos muchos datos. Entonces, no sé si el universo será, habrá que discutirlo en términos científicos, si el universo es infinito o no, pero no me gusta esa imagen. Yo pienso, cuando pienso en datos, digo, o sea, producimos datos todos los días, van almacenándose, cada uno de ellos son, van generando mayor información que va incluyéndose y va perfeccionando lo que denominamos como el algoritmo. Y en ese sentido, los algoritmos se van alimentando de nuestros propios datos y producen cierto perfilamiento a las personas. Este algoritmo, nosotros no tenemos idea cuál es su propio contenido. No tenemos claro bien si es que efectivamente hay datos sensibles. No tenemos muy claro, pero día a día van llegando y llegando información que va perfilando a cada uno de nosotros. Sin ir más lejos, este algoritmo, que tampoco conocemos cuál es el funcionamiento propiamente tal que cada empresa o cada organismo produce, nos va entregando información a nosotros que vamos recibiendo día a día en la interacción de las plataformas digitales. Y en ese sentido, no me pesca esto, quiero llegar a esto. Esto es una imagen real sacada de mi cuenta de Instagram. Y quiero contarles un poco de mi experiencia personal para que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿cierto? ¿Han pensado que tu celular lo escucha? Ya, yo también creo lo mismo. Estaba en la discusión. ¿Y cuál es el propósito de eso? Mira, cuando yo me cambié hace poco casa y tenía una necesidad imperiosa de cambiar mi sillón. No quería cambiar el sillón y mi papá que está presente aquí puede decir que hinché mucho por el tema del sillón. ¿Y qué ocurrió? Empezaron mágicamente a llegarme este tipo de imágenes a mi celular. Doy fe de que nunca busqué un sillón por internet. Pero el registro que se llevó a mi teléfono, yo visité tiendas de muebles, generó este tipo de información hacia mí. Y el tema no es precisamente que a mí me lleguen sillones y a ti te lleguen sillas. Claramente que no. El problema es que este tipo de perfilamiento genera segregación, discriminación y un sesgo, porque te entregan información que no necesariamente es la real. Y ese es el problema de esto. Porque, por ejemplo, tenemos el tema del uso de los datos médicos, ¿cierto? Están en manos de clínicas privadas, centros médicos. ¿Qué ocurre si esa información puede ser entregada libremente, gracias a la integración vertical, a las empresas privadas del sistema de salud, como son la ISAPRE? ¿Qué pasaría? Porque si dicen, no, discriminación, a mí me llega el sofá, a ti te llegan sillas. Bueno, me genera una facilidad para yo poder llegar a comprar un determinado bien que a lo mejor ni siquiera quiero. Ojo, porque eso es manipulación. Nos manipulan para que nosotros compremos lo que ellos quieren que compremos y nos dan el sentido de urgencia de, si no logramos comprarlo hoy día, o sea, no vamos a poder comprarlo nunca porque esta es la última oportunidad que tenemos. En ese sentido, ¿qué pasa si esos datos, volviendo al tema de los datos médicos, pudieran tener acceso? ¿Qué ocurre? ¿Y qué podría ocurrir? No es ficción. Esto ha ocurrido en casos reales. Si ellos tienen de esta forma, pueden llegar a los datos médicos, gracias a la integración vertical, la discriminación no es solamente de elegir un producto u otro. Eso podría no solo vulnerar la privacidad de todos nosotros, sino que también vulneraría nuestro derecho al acceso a la salud. Y eso sí que es mucho más grave. Nosotros pasamos con el celular más tiempo que con nuestra familia. Y eso es cierto. El que diga lo contrario. ¿Y qué ocurre con eso? El tema de lo que nosotros tenemos es que nos hace la vida más fácil. Sí, efectivamente. No voy a negar, yo pongo la dirección de mi casa, aprieto dos clics y nos lleva a la casa sin ningún problema. ¿Pero qué pasa con ese dato? ¿Qué pasa con el dato que yo entrego del lugar de mi hogar? ¿Alguno sabe? Es fácil, es más fácil. De hecho, incluso yo he llegado a pensar que nos atrofia un poco el cerebro. ¿Por qué nos atrofia el cerebro? Porque no sabemos prácticamente qué ruta tomar. Nosotros seguimos lo que nos dicen. ¿Cierto? Entonces, ese es el punto. Las aplicaciones, no solo las aplicaciones, no veamos como Facebook, Google, sino que también tiene que ver con los datos en el uso de las empresas privadas, el retail, la farmacia. Hace un tiempo atrás, un poco, estábamos a principio de noviembre y me encontré, conocí a una señora que tenía 75 años. La locomoción colectiva estaba funcionando a la mitad. Estábamos ahí conversando y me dicen, no, lo que pasa es que yo salí hoy día porque tengo un descuento en la farmacia, que le necesito comprar mi remedio. Y le digo, pero señora, ¿usted no ha visto alguna farmacia más cerca? Una farmacia que esté cerca de su casa. Es que, pucha, es que en realidad yo de verdad necesito comprar el remedio hoy día. Y esa es una clara manipulación de que los datos, yo le entrego mi root, obviamente, ellos me tengan el descuento, y ese descuento en realidad podría obtenerlo fácilmente en las farmacias que son no de cadena y que los precios están disponibles todos los días del año. Y yo ni siquiera entrego el root. Ese es el tema más complejo de los datos, del uso de los datos, que es la pregunta de cuánto nos importa. Nos vigilan, tenemos una vigilancia permanente. Existe una vigilancia respecto a todos nuestros movimientos y que lo peor de todo es que nosotros les damos acceso a ello porque aceptamos los términos y condiciones sin siquiera una contraprestación. Encontramos que el entregar nuestros datos es una contraprestación obligada respecto del uso que nosotros tenemos en la plataforma. Entonces, también, sin ser majadera, he escuchado muchas veces también decir, bueno, cuando a ti el producto es gratis, tú eres el producto, pero quiero ir más allá de eso, porque la recopilación de datos y los datos en general incluso pueden llegar a ser nuestros rasgos de la cara, nuestro rostro, y es parte de la huella digital y que aunque fuéramos Nicolas Cage en contracara, no podemos cambiarlo. Exactamente. Y esos datos los recopila nuestro teléfono. Reconocimiento facial, ¿cierto? Y cuál es el riesgo del reconocimiento facial. Pero ahí me voy a detener y quiero que lo tengan en la mente con el tema del reconocimiento facial, porque me voy a referir un poco más adelante. Todos esos datos que se van recopilando, van alimentando y alimentando el algoritmo. Y de esta forma, cuando lo alimentan, nos dan cierta forma, conducta o perfilamiento que permite a las empresas y a las empresas privadas, a las empresas públicas, que tengan una versión lo más acotada de nosotros para saber perfectamente y predecir qué es lo que nosotros podríamos querer y qué es lo que nosotros aceptaríamos. No nos olvidemos que la protección de los datos está consagrada hoy en nuestra Constitución. No podemos exigir menos que eso en el proceso constituyente. Pero también, ojo, el tema de la protección de datos va también en una práctica, porque puede sonar muy bonito en el papel. Lo importante es que la nueva Constitución nos otorgue una protección real, que no sea solamente una utopía, porque los procedimientos judiciales son muy engorrosos para poder exigir la protección de nuestros derechos, cuando debiera ser al revés. Debiéramos nosotros sentirnos ya protegidos por los organismos, por la Constitución, de manera tal que no necesitáramos iniciar un proceso judicial para poder exigirlo. ¿Por qué? Si ya está consagrado. Hace poco, pero está consagrado. La privacidad es una garantía fundamental. Volviendo al tema del reconocimiento facial, no quiero olvidarme de mencionarlo, porque creo que es importante que tengamos claro que el uso de los datos biométricos hoy en día es un tema de importancia y un tema urgente que debemos tener. El tema del reconocimiento facial en uso de vigilancia para poder, en el contexto de las movilizaciones, debe ser detenido de manera urgente. Muchas gracias. Como bien sabemos, autoridades hoy día están solicitando el acceso a nuestros datos biométricos con el fin de poder perseguir y detener a personas cuando se están manifestando libremente. No podemos dejar que eso ocurra. ¿Por qué? Porque no solo atenta a la libertad y al derecho de reunión, que son garantías que están consagradas en nuestra Constitución, sino que además está probado en estudios de todo el mundo que el reconocimiento facial tiene un 96% de error. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo de que el uso de tecnología, que nadie, perdón, que nadie quiere ser detenido por un crimen que no cometió, ni menos aún ejercer su derecho a manifestar su descontento. Y bueno, después de este pequeño statement, me gustaría también terminar mi presentación para señalar que lo que busca esta presentación, lo que tiene relación, porque a mí me gustó mucho cuando me dijeron, Javiera, te invitamos a participar en el tema y el panel es concientizar. Y eso espero haber logrado con esta presentación. Concienticémonos de que tenemos que exigir la protección de nuestros derechos. Y no solo las garantías típicas clásicas, sino que también la protección de nuestros datos personales. Porque todo paso que damos es un dato que puede ser recolectado. Muchas gracias. Gracias.